Muy buenos días, señoras, señores. Le reitero nuestro agradecimiento por acompañarnos esta mañana y espero sea fructífera y de su máximo interés. Yo voy a hacer una presentación breve, puesto que entiendo que lo que interesa es lo que viene a continuación, las experiencias de éxito y la mesa redonda en la que se debatieran aspectos relacionados con la ciudad, pero mi presentación pretende exclusivamente situar Tecnalia en un contexto adecuado en el marco de lo que esta mañana vamos a tratar. Tecnalia es una organización tecnológica. Eso es el primer aspecto que yo quisiera resaltar. Nuestra razón de ser es el desarrollo de tecnología aplicada. Como viene en esta primera transparencia, decimos que Tecnalia es un centro de investigación aplicada. Hablamos de nuestro tamaño, somos 1.500 personas, nos da esto una cierta relevancia. En el contexto europeo quizá somos pequeños, pero en España tenemos una dimensión relevante. Y vienen algunos datos de nuestra actividad. Quizá nuestro mayor valor es el hecho de poder decir que tenemos unos 4.000 clientes. No viene en esta información, pero Tecnalia tiene más de 50 años de existencia. Como tal marca Tecnalia estamos operando desde de una fusión de unos centros tecnológicos ya de largo recorrido en el País Vasco. Pero como decía Ignacio Manzanares, con presencia evidentemente en toda España y como posteriormente verán en muchos países tanto europeos como americanos. Tecnalia, por tanto, insisto, es un centro que desarrolla tecnología aplicada. Y desde esa premisa, desde ese posicionamiento, es donde nos situamos en el ámbito de ciudades. ¿Algún dato más? Como digo, 1.500 personas, algo más de 100 millones de euros de ingresos. Una parte fundamental de estos ingresos son procedentes directamente de nuestros clientes empresas con quienes desarrollamos proyectos de I+.D. aplicada. Pero también quería resaltar en esta información que Tecnalia desarrolla su actividad con un grado de excelencia relevante. En nuestra plantilla hay más de 200 doctores. Quiere decir que si hiciéramos una clasificación de nuestra actividad a tenor del grado de proximidad de mercado de lo que venimos desarrollando, la parte relevante es todo lo que podría estar pegado al mundo de la tecnología aplicada, muy pegados a mercado, pero tenemos también una actividad relevante y debería del entorno del 10% de nuestra actividad, que es investigación básica. Evidentemente no nos podemos comparar y no nos comparamos con la universidad o con entes como el CSIC, universidades con quienes colaboramos, pero sí que tenemos una cierta relevancia también en niveles de excelencia en lo que es el mundo de la investigación en tecnología. Aquí en este gráfico se puede hacer una primera aproximación, una apreciación de lo que es la presencia geográfica de Tecnalia. En España estamos presentes con más intensidad en el País Vasco porque es donde surgió Tecnalia, pero tenemos centros asociados en Aragón, tenemos presencia en Cataluña, tenemos presencia aquí en Madrid también desde hace muchos años y tenemos también un centro asociado en Andalucía con cuyo gobierno autonómico también desarrollamos iniciativas de colaboración. Evidentemente el espacio natural de trabajo de Tecnalia es el espacio europeo, estamos absolutamente imbricados con todo el ámbito de investigación en el espacio europeo, formamos parte del board de la Asociación de Centros Tecnológicos Europeos y trabajamos de forma sistemática con nuestros colegas de toda Europa. Esto lo cito porque me parece que es una aportación de valor importante para todos nuestros clientes, trabajar con Tecnalia de alguna manera es trabajar en el espacio tecnológico europeo. También se evidencia nuestra presencia en otros lugares, quizá con mayor intensidad en Latinoamérica, es un espacio destino de mucha de actividad económica de nuestras empresas y Tecnalia hace un acompañamiento internacional a las empresas españolas allá donde van y en este momento en Latinoamérica, bien sea en Colombia, en Perú, en Ecuador, en México, tenemos una presencia permanente y destacada. Dicho esto, que podría servir para enmarcar algunos datos de lo que es Tecnalia, quisiera centrarme en este texto que aparece en la pantalla porque a mi juicio es una de las cuestiones más relevantes de Tecnalia. Los centros tecnológicos, bien conocidos en toda España y con una trayectoria larga, hemos ido evolucionando a tenor de las necesidades del mercado al que nos dirigimos, el mercado empresarial de forma principal, pero evidentemente el mercado institucional también. Hace tres años Tecnalia desarrolló un plan estratégico que fijaba como emisión la que aparece en este texto. Transformar el conocimiento en PIB para mejorar la calidad de vida de las personas creando oportunidades de negocio en las empresas. No es una formulación menor. Para nosotros, el orientarnos a esta definición está suponiendo un esfuerzo importante de cambio cultural, de forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que hoy desarrollamos en Tecnalia es una actividad que persigue su impacto en el ámbito de la generación de riqueza. El PIB, y llevamos ya unos años en España en el que todos nos hemos transformado en economistas y dominamos cualquier concepto asociado a la generación de riqueza, el PIB y la generación de PIB es lo que marca nuestra actividad. A partir de ahí podría haber interpretaciones, desarrollos diferentes de lo que es PIB, pero lo pongo en valor porque la actividad que desarrollamos tecnológica de IMAX en Tecnalia busca sistemáticamente impacto. El impacto lo podemos lograr directamente, pero fundamentalmente buscamos lograrlo a través de la colaboración con el mundo empresarial. Este es un punto de partida, por eso cuando hablamos desde Tecnalia generación de negocio lo hacemos absolutamente alineados con esta filosofía y la manera en la que queremos generar PIB sería esta. Nuestro lema es Inspiring Business, inspirando negocio, actividad económica, el término negocio según en qué contexto puede quedar un poquito alejado de la realidad porque en este escenario, en este ámbito en el que hoy nos movemos hay muchos representantes de administración pública y el término negocio podría tener una aplicación diferente, pero la manera en la que nosotros queremos trabajar y en la que queremos generar y transformar conocimiento en PIB es esta, identificar y desarrollar oportunidades de negocio. Oportunidades de negocio entendidas como mejora de la calidad de vida, como generación de riqueza, como impulso de la actividad económica, básicamente pensando siempre en el mundo empresarial. Tecnalia, más allá de cómo estemos organizados, orienta su actividad, y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de la mañana, orienta su actividad a lo que hemos denominado los retos de la humanidad, los grandes retos de la humanidad. No estamos aquí para ofrecer tecnología, sino para resolver problemas desde la tecnología. Esa es una cuestión que queremos destacar, es nuestra interpretación del Inspiring Business. Aquí hay una relación de cuestiones en las que de forma habitual se trabaja en Tecnalia, cambio climático, el futuro de las ciudades, es el tema por el que hoy estamos aquí reunidos, energía baja en carbono, envejecimiento, industria y fábrica del futuro, mundo digital interconectado, transporte sostenible. Estos son los temas que atendemos, trabajamos y pretendemos optimizar desde las tecnologías. Evidentemente hay otros factores que contribuyen al desarrollo y solución de esta problemática, pero la nuestra es la posición tecnológica. Desde la tecnología estamos trabajando en estas temáticas. Para ello, nos hemos organizado y tratamos de dar respuesta desde cuatro elementos. Siendo un centro tecnológico, el núcleo de nuestra actividad es la actividad de I más de más I. Eso parece obvio. Ese es el núcleo. De las 1.500 personas que he dicho constituimos, formamos, Tecnalia, puede haber 1.300 personas dedicadas exclusivamente al desarrollo de proyectos de I más de más I. Ese es el núcleo de nuestra actividad. Investigación aplicada, I más de más I. Lo que ocurre es que para resolver este reto de llegada a la aplicación, de llegada a la industria, de llegada a la administración pública, de llegada al mercado, hemos creado otros entes que dan soporte a este I más de más I. Uno de ellos es toda la actividad que hemos denominado Estrategia Tecnológica, Estrategias de Innovación. Ese es el ámbito en el que yo me muevo dentro de Tecnalia. Hemos creado este ámbito porque es el que nos permite orientar el I más de a los usos y a los retos estratégicos de empresas y administraciones públicas. El I más de per se tiene valor, el I más de absolutamente alineado a los grandes retos de nuestros clientes, tiene más valor. Es lo que pretendemos desde una actividad estratégica, de diseño estratégico. Pero por otro lado, una vez que desarrollamos soluciones enfocadas, puede darse que la transferencia al mercado tampoco sea obvia. Nos hemos dotado de una actividad que hemos denominado oportunidades de inversión, a través de un ente Tecnalia Ventures, que es una sociedad 100% Tecnalia, cuyo fin es trasladar, paquetizar, acelerar la creación de nuevas empresas, pero es trasladar nuestros desarrollos de I más de al mercado. Evidentemente, tenemos una actividad que denominamos servicios tecnológicos muy ligada al desarrollo de proyectos de I más de más I, puesto que las actividades que desarrollamos en Tecnalia, muy basadas en las ciencias de naturaleza, las ciencias ingeniería, química, física, cuestiones de este tipo, requieren de laboratorios de experimentación. Nuestra capacidad en laboratorios es realmente alta, en términos de personas trabajando aquí podemos tener más de 250 personas dotadas de medios, en muchos casos difícilmente repetibles en una industria. Y en este contexto en el que trabajamos, orientación estratégica, desarrollo de la I más de y puesta en valor y transferencia de las soluciones tecnológicas que desarrollamos, es en el que basamos este discurso de Inspiring Business. Vamos a llegar al mercado. Como resumen de lo que he mencionado anteriormente, quería trasladarles la convicción, la que tenemos en Tecnalia, y quisiera compartir con ustedes esta convicción, de que en Tecnalia nos hemos dotado de las herramientas, los recursos organizativos y las formas de hacer que permitan generar y aplicar y desarrollar oportunidades de desarrollo socioeconómico. Pensamos en términos sociales, en términos de mejora de la calidad de vida de las personas. No lo he dicho en la introducción, porque pensaba llegar a este punto y a este otro, que menciono posteriormente, en el que digo que Tecnalia es un centro de investigación aplicada, pero con vocación de servicio a la sociedad para mejorar su competitividad y bienestar. No lo he dicho al principio, pero Tecnalia es una fundación privada sin ánimo de lucro. Es una entidad constituida básicamente y de forma mayoritaria en su patronato por empresas. Nuestro presidente es un empresario relevante. También está presente la administración pública, tanto la del País Vasco como la del Estado, como algún ayuntamiento relevante. Pero, insisto, somos una fundación privada sin ánimo de lucro. Dicho esto, siempre tengo que hacer la aclaración que nos hace nuestro director general. Suele decir que somos una entidad privada sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de quiebra. Nos gestionamos desde la cuenta de explotación. Esto es así. Tenemos que ser sostenibles. No vivimos de la subvención. No podríamos hacerlo. Sostener una actividad de 1.500 personas en base a subvenciones es imposible. La cuenta de explotación nos tensa. Pero los beneficios que eventualmente pudiéramos obtener se reinvierten en I+.D. Esto, de alguna manera, nos permite decir que somos una entidad con un compromiso hacia la sociedad alto. Y desde esa perspectiva y en un foro como en el de hoy, en el que hay mucha administración pública, me parecía relevante ponerlo en valor. Evidentemente, exponemos o tratamos de compartir con nuestros clientes que tenemos capacidad de anticipación. Bueno, esto parece que es algo obligado. Es una característica innata de un centro tecnológico. No estamos trabajando en la inmediatez, aunque a veces, cuando nos aproximamos mucho al mercado, tenemos que aportar soluciones con una rentabilidad, una aplicación inmediata. Pero el núcleo de actividad de Tecnalia se proyecta a futuro. Con lo cual, podríamos decir, y es lo que viene recogido aquí, que tenemos una cierta capacidad de anticipación. Les puedo poner algunos ejemplos, pero en este momento, y no es el caso de lo de hoy, porque luego ya vendrán nuestros compañeros a exponer el caso concreto, pero, por ejemplo, para nosotros es una preocupación, y estamos trabajando con alguna administración pública, cómo van a ser los oficios del futuro. Cómo va a ser el perfil competencial de los trabajadores del futuro. Cómo adaptamos las carreras, los currículum formativos a esto que viene. También trabajamos en cuestiones de estas. Ahí es donde ubico este concepto de anticipación. Visión estratégica, hibridando estrategia y tecnología. Podríamos decir, y esto a veces lo tengo que explicar, sobre todo en un ámbito muy científico-tecnológico, me atrevo a opinar en el sentido de que la tecnología per se no resuelve los problemas, la tecnología orientada a resolver los problemas sí es una solución. Entonces hay que hibridar adecuadamente los desarrollos tecnológicos con la visión estratégica, que en definitiva es la visión de los problemas que pretendemos resolver. Profundo conocimiento de la realidad socioeconómica. No somos un ente que estemos fuera de la realidad. Como decía, siendo una fundación privada sin ánimo de lucro, vivimos de la cuenta de explotación. Esto nos pone todos los lunes a las ocho de la mañana ante la realidad económica que vivimos, con lo cual estamos muy pegados a la realidad. Y esto sí tiene relevancia con lo que hoy es el objeto de la reunión. Y, por lo tanto, partimos de la convicción de que la tecnología es un factor de bienestar. Es un factor de generación de valor añadido, es, por lo tanto, un factor de generación de riqueza y, por lo tanto, es un factor de generación de bienestar. Eso es lo que hoy pretendemos compartir en este espacio de ciudad. Voy a ir terminando y ya centrándonos en lo que es la jornada de hoy. Estábamos hablando de tecnología, estamos hablando de compromiso social, estamos hablando de generación de riqueza. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí compartimos la idea, la visión, de que la sociedad evoluciona hacia su urbanización. No sé si dentro de unos años, y esto quienes sabéis, más que yo, seguro que lo estáis estudiando, no sé si dentro de unos años la tendencia actual de agrupación en torno a las ciudades cambiará, no lo sé. Pero en este momento lo que estamos constatando es que existe una cierta agrupación en torno al concepto ciudad y ahí es donde se nos ofrecen enormes espacios de oportunidad, puesto que en las ciudades se está produciendo una agregación de capacidades, de talento, de iniciativas que no hemos vivido en otras épocas de la historia. Para nosotros el concepto Smart Cities es un concepto que engloba diferentes cuestiones y ya veis que no hacemos relevancia directa y expresa a la tecnología, sino a su impacto. A nosotros nos parece que es un concepto que engloba aspectos de sostenibilidad social, cohesión, flujo de conocimiento, networking puesta en común. Es un concepto que está hablando de economía, desarrollo local, lo local, lo territorial, el espacio que tenemos en proximidad y evidentemente, y esto es una cuestión clara, es un espacio de gestión de lo medioambiental. Creemos en las ciudades y creemos en las ciudades desde lo que somos, un centro tecnológico. Haciendo un paréntesis en esta exposición y en estas transparencias, si hay algo que preocupa en un centro tecnológico es la adquisición de talento. Y no lo digo como un término ampuloso, que nos lleva a pensar que el talento está en un centro tecnológico y no fuera. No. Lo digo desde la humildad. En un centro tecnológico tenemos que trabajar mucho para captar a los mejores, para ponernos en relación con los mejores, para trabajar en red, para compartir conocimiento. La ciudad es un espacio fundamental para que esto ocurra. En la ciudad se produce concentración de talento. Y por lo tanto podríamos pensar que la ciudad es un espacio extraordinario para la innovación. Por eso para nosotros es un tema, es un concepto altamente atractivo. Para finalizar, evidentemente, este discurso de ciudad dicho desde Tecnalia puede tener una acepción diferente a la que puede hacerse desde una administración pública o desde las empresas que operan sistemáticamente en este espacio. Y nosotros hemos hecho una agrupación en cinco líneas, en cinco claves. Yo no voy a profundizar porque después es de lo que se va a hablar, pero sí las quería presentar. La ciudad como un lugar en el que se desarrolla innovación tecnológica o no tecnológica, innovación, creatividad, conocimiento. La ciudad es un espacio de experimentación, es un living love fantástico. La ciudad es un ente que desde este punto de la creación y de la innovación es inimitable, es un espacio a preservar. La estructura de ciudad, esto nos interesa. En definitiva, la solución estructural, la solución organizativa al mundo del conocimiento nos interesa tanto en la ciudad como en el mundo empresarial. El mundo de las relaciones va a ser diferente, el acceso a la información marca los roles, marca los liderazgos. La ciudad es un terreno idóneo para estudiar estas cuestiones. La ciudad es objeto de proyectos. El desarrollo ciudad y del concepto de Smart City requiere de novedosas, innovadoras estructuras financieras. Lo que hemos conocido seguramente no servirá porque viene algo nuevo y hay que adaptar las soluciones financieras, las soluciones de desarrollo. Y por último, la ciudad, además de todo este concepto de espacio social del que venimos hablando, también es un espacio de oportunidad. Es un espacio de generación de nuevas actividades económicas. Hoy, entre los casos de éxito, hay algunas referencias precisamente a este tipo de aplicaciones. Yo no me voy a extender más. Como digo, simplemente pretendía situar en contexto lo que somos en Tecnalia y lo que pretendemos ser. Nuestro reto desde la tecnología a la generación de riqueza, de riqueza para nuestra sociedad. Y en este momento, bueno, ya voy a ir dando paso a los siguientes ponentes y quisiera recordar cómo es la estructura de la jornada. A continuación, en breve, invitaré a subir al estrado. Nos va a acompañar Ignacio Alcalde. Ahora le presentaré. Después vienen tres casos de éxito. Pararemos media hora a tomar un café, en fin, porque a cada uno le apetezca, un agua. Y en la parte final de la mañana tendremos otros tres casos de éxito y una mesa redonda. Y en la parte final de la mañana tendremos otros tres casos de éxito. Gracias por ver el video